A Campeche, le doy la bienvenida al Secretario de Educación, Ricardo Alfonso Co. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido, un saludarte. Platícanos un poco, ¿van a volver a la modalidad presencial, el 100% el próximo 30? El próximo 30 estaríamos aperturando con 1.800 escuelas de educación regular y con 299 de CONAPE, un total de 2.099 centros educativos que estarán aperturando el día 30. Y desde luego se ha estado trabajando ya con anticipación para la limpieza de las escuelas, trabajaron ya de manera presencial lo que son los consejos técnicos escolares, dieron a conocer ahí los pormenores en el mismo consejo técnico escolar y las estrategias que se van a seguir por parte de los docentes. Y desde luego los protocolos, como bien se ha comentado, que inicia desde la participación importante de los padres de familia para que ellos sean el primer filtro en casa, para que cuando nos envíen a los alumnos que estén llegando a las escuelas, que no tengan ningún síntoma y que estén llegando sanos y saludables a los centros educativos y de todas maneras en el centro educativo el otro filtro estará a la entrada. Y como se ha comentado, el último filtro estará en el aula, que es donde el maestro estará pendiente de todos los alumnos. Estaremos trabajando de manera escalonada por la matrícula de los centros educativos, estarán asistiendo una semana lo que es el 50% de la matrícula y la siguiente semana el otro 50% de la matrícula. Para eso también lo hicimos para evitar la movilidad de los padres de familia en sus trabajos, en sus centros laborales, donde no tengan que pedir comienzo un día y al otro día no, y así sucesivamente, sino que se vayan programando para que puedan acudir sus hijos a las escuelas. ¿Cómo van a lograr que estén parejos cuando es en la modalidad escalonada? Desde luego, vamos a estar trabajando, y esto ya también se ha platicado con los líderes de los diferentes sindicatos, donde va a haber un horario que va a cubrir el maestro de manera presencial de esa jornada que se va a llevar día a día, y una hora aproximadamente estarán manejando la educación a distancia con los niños que no asistan, esto para evitar que no se tenga una ausencia muy larga de la semana y que no se tenga la comunicación con los estudiantes. Son estrategias que han estado buscando cada uno de los estudiantes educativos, también, como se ha hecho en otros estados, el regreso a las clases es voluntario, por eso es que a aquellos que no asistan se les estará también atendiendo a distancia desde las escuelas. ¿Las escuelas están al 100% el presupuesto para este rubro alcanzó o les falta algún porcentaje? Nos faltan varias, varios centros educativos, varias escuelas, sobre todo en lugares donde nos encontramos que en las niñas comunidades no existía el bombeo de agua. Nosotros lo que hicimos ahí fue tocar de otro pinaco a la escuela para que se pueda almacenar y se pueda tener el agua, pero desde luego hay muchas comunidades donde todavía nos faltan algunas cosas, no solamente porque no se les haya dotado, sino porque la comunidad tiene esas necesidades ya de manera natural, comunidades donde no les llega el agua a veces por varios días. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar que la escuela tenga donde almacenar el agua para que no les haga falta durante todo lo que sería el proceso escolar. ¿Qué porcentaje de escuelas faltaría que se habilitara con agua? Porque es la base esencial de la sanitización, el gel, la ventilación. Es muy poco, son muy pocas las escuelas. Lo que estamos haciendo ahorita en este caso es dotar de otros pinacos para que se pueda tener el almacenamiento del agua. Ahí específicamente son comunidades donde la misma comunidad no tiene el suministro del agua potable, se bombean dos o tres días a la semana y entonces es donde nos quedamos, no solamente en la escuela, sino toda la comunidad se queda sin el agua y nosotros estamos dando otros pinacos para que se pueda llevar a cabo ese almacenamiento de agua. Si no tienen agua, si no tienen tinacos, si la comunidad no tiene agua, ¿cómo hablar, por ejemplo, de los cubrebocas? ¿Es responsable volver al aula cuando no hay las condiciones mínimas indicadas por las autoridades para prevenir los contagios? Sí, de verdad, esto que se estaba manejando como un diagnóstico y que se trabajó con los padres de familia y con los maestros en los consejos técnicos, nos lo ha permitido ver de qué manera podríamos nosotros solventar esa necesidad. En los lugares donde no se pueda, pues también vamos a tener el informe y tendremos que aperturar un poco más atrasado. En estos días no tenemos previsto que sea la apertura con el número que acabamos de comentar, pero también sabemos que nos vamos a encontrar con varios detalles al momento de llegar a la escuela. Y los muchos detalles deben ser aquello de que los padres de familia a lo mejor no acudan con sus hijos, porque también hemos recibido ese comentario, hemos platicado con ellos, pero pues estaremos a la espera del resolutivo que ellos tomen, porque al final es voluntario de regreso a clases. ¿Pero es responsable, secretario? ¿Perdón? ¿Es responsable volver en esas condiciones? ¿O hay alguna prisa por volver? No, desde luego. Por eso yo creo que tenemos que empezar a adaptarnos a esta normalidad, como todo. La verdad que en muchas ocasiones cuando se dio a conocer que se aperturaban algunos servicios, la gente de alguna forma no lo aceptó, poco ocurrió aceptando. Vemos a veces hasta los estadios, en el caso de los estadios que no se aceptaba en principio, vemos otros tipos de servicios. Y no podemos comparar lo que es la educación, pero sí es importante que se pueda tener una nueva normalidad, y como decía hace un momento, adaptarnos a esta normalidad que vamos a tener por muchos años. Yo considero que esto no va a terminar mañana ni en un año, sino que tendremos que saber adaptarnos para poder vivir con todos los cuidados, y los cuidados inician desde casa. Lo que es la parte educativa, la parte de los valores de los valios de casa, de cómo se va a llevar a cabo el cubrebocas, que lo portan como debe de ser. Porque a veces llevan el cubrebocas, pero no lo portan como debe de ser, y lo vemos hasta en las calles, hasta como gente adulta. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que dar los primeros pasos. Probablemente no tengamos toda la presencia de los niños en esta apertura, pero bueno, ahí está la disposición de poder adaptarnos a esta nueva normalidad, y la educación es bastante importante para llevar a cabo cualquier transformación. Finalmente, secretario, ¿qué porcentaje de la población estudiantil prevé que regrese a clases? Mire, estaríamos esperando todavía el día, el día 30 de agosto, para saber exactamente. No podemos estar predecidas, porque al final el padre fue el que va a tomar la decisión de llevar o no a sus hijos, sino que estaremos en la mejor disposición de seguir brindando el servicio, ya sea presencial o a distancia. Es Ricardo Alfonso Co., secretario de Educación de Campeche. Le apreciamos muchísimo estos minutos para el auditorio de Meganoticias, y estaremos en contacto la próxima semana. Un gusto y un saludo a todos los auditorios. Hasta luego. Vamos a revisar...